Hola a todos, soy Jules y en compañía de Wacom y la nueva Intus 3D, hemos llegado a un paso importante para imprimir nuestro modelado desde ZBrush Core. Una vez hemos terminado la fase del modelado, vamos a guardar nuestro trabajo en un formato ZPR, ZProject. Para ello, vamos al menú File y damos clic en Save As. Ahora vamos a crear el archivo el cual usaremos en el programa de la impresora. Pero antes de guardar nuestro archivo para impresión, preparamos el modelado. Vamos al menú File y vamos a dar clic en la opción Optimize for 3D Printing. Este paso es muy importante, con esta acción buscamos optimizar toda la malla sin perder los detalles. Este proceso puede tardar unos minutos mientras ZBrush Core calcula toda la malla de nuestro modelado. Bien, una vez ha terminado el proceso de preparación y optimización de la malla, vamos nuevamente al menú File y seleccionamos la opción Stl Export No Color. Como mi modelado se va a imprimir en un solo tono y con un solo filamento, damos clic en esta opción. En este momento ha creado el archivo Stl. Vamos al programa de la impresora. Importamos y podemos observar que nuestro modelo no ha perdido detalles. La impresora que usaremos es la MakerBud y en su programa nos permite configurar aspectos como orientación, rotación del modelo y en este panel podemos tener información del tamaño real en unidades de centímetros. Estas unidades de medida se pueden cambiar. Ahora calculamos el proceso de impresión y el programa genera una animación de impresión capa por capa. En este panel nos permite ver los resultados y la información del cálculo de impresión. También nos da un estimado del tiempo que puede tardar todo el proceso en general. Una vez configuradas las opciones, vamos directamente a imprimir nuestro modelado 3D. No olviden seguirnos en redes sociales y también nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios del video. Gracias y hasta la próxima.